Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal. En este video quiero compartirles pruebas de pago. Tengo nuevos comprantes de pago de lo que son dos excelentes páginas que son SuperPayMe y OfferNation. Son dos páginas para contestar encuestas. Y lo que me gusta mucho de estas páginas es que su mínimo de retiro es bastante bajo de tan solo un dólar. Lo podemos alcanzar muy rápido y lo mejor de todo es que sus pagos son instantáneos. Puede demorar media hora quizá en llegar el pago pero regularmente se envía el pago instantáneo a nuestro monedero de Paypal. Eso es lo que más me gusta de estos dos sitios por lo cual siempre los estoy recomendando. Aquí tengo un pago de 5 dólares con 59 centavos que proviene de la página de SuperPayMe. Este es el comprobante de este sitio que me ha depositado sin cobrarme ninguna comisión 5 dólares con 59 centavos. Y aquí menciona que proviene de 99 Ventures pero son de estos dos sitios. Y el otro pago que tengo también es de 99 Ventures pero proviene de la página OfferNation. Llega con el mismo nombre porque son páginas de los mismos administradores pero las dos páginas se están pagando y podemos contestar lo que son encuestas y hacer muchas ofertas. Tienen todas estas opciones para poder generar ingresos. Y de OfferNation me han depositado 2 dólares con 64 centavos. Es una cantidad baja sin embargo podemos estar retirando desde un dólar y eso es muy bueno además que no me está cobrando aquí ninguna comisión por enviarme este pago ya que hay algunas páginas que sí nos cobran una comisión y muchas veces nos quitan más de comisión que lo que nos pagan. SuperPayMe ya lleva 8 años pagando y cada vez va aumentando los muros o los paneles de ofertas con los que podemos trabajar. Dos sitios web altamente recomendados SuperPayMe y OfferNation. Si estás interesado en trabajar con estas dos páginas te dejo el link de registro en la cajita de información. Así como también te comparto un Excel en donde te muestro y te doy consejos de cómo puedes ser candidato a mayores encuestas ya que contestar encuestas también es una habilidad que tenemos que aprender para poder generar ingresos en internet. Te dejo ese Excel para que puedas descargarlo y saber cómo realizar esta tarea. Eso es todo por este video y nos vemos.